El pasado domingo, las calles del centro de Oaxaca vivieron una carrera atlética a beneficio de Procasa Hogar del Niño. Impacto Colors, como se denominó esta carrera, reunió a casi 300 corredores, los cuales salieron de Avenida Juárez frente al Parque El Llano para cubrir la ruta de 5 kilómetros. En punto de las 8 de la mañana, todos los corredores iniciaron el recorrido y poco después de la media hora, los primeros en arribar recibieron la carretada de aplausos de parte de los fanáticos que se encontraban en la meta. Al ser una carrera altruista, solo algunos de los corredores que arribaron a la meta recibieron su medalla de participación. Con el dinero recaudado, se anunció que la Casa Hogar recibirá aproximadamente 45 mil pesos en efectivo, gracias a todos los participantes que se dieron cita y que, claro está, aportaron su granito de arena con sus 150 pesos de inscripción para dicho evento. Con esto, los 15 niños que actualmente viven en Procasa Hogar del Niño serán beneficiados. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes